Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Le deseo una agradable visita. Ozgunnamal y Ozkan Deniz, que son nombres notables del mundo de las revistas, se juntaron después de protagonizar la serie de televisión KZL Goncalar y se conocieron en un restaurante anoche. Si bien se vio que los dos pasaban un rato agradable juntos, llamó la atención La ausencia de la esposa de Ozkan Deniz, Samar Dadgar. Se explicó que la reunión en solitario de Ozgunnamal y Ozkan Deniz trataba sobre proyectos de series en curso. Ozgunnamal y Ozkan Deniz, quienes compartieron los papeles principales en la serie KZL Goncalar, se habían convertido en una de las parejas más queridas de la pantalla. Tanto sus exitosas actuaciones en la serie como la armonía entre ellos habían aumentado el interés en la serie. Sin embargo, su éxito en el set de la serie no se limitó solo a la pantalla, también llamaron la atención en su vida privada. Namal y Deniz, que se conocieron en un restaurante la otra noche, quedaron atrapados en los lentes mientras charlaban de manera amistosa. Sin embargo, la ausencia de la esposa de Ozkan Deniz, Samar Dadgar, despertó curiosidad. Las razones detrás de la reunión de los dos fueron el tema de discusión en la agenda de la revista. Según el comunicado, la razón por la que Namal y Deniz se reunieron solos fueron las negociaciones sobre los proyectos de la serie en curso. Por otro lado, las conversaciones íntimas y la armonía de Ozgunnamal y Ozkan Deniz impresionaron a sus fanáticos una vez más. El hecho de que el dúo mantuviera su estrecha amistad en su vida privada, así como en el set, tuvo un eco positivo en el mundo de las revistas. Con la esperanza de que sus nuevos proyectos sean auspiciosos y los éxitos del dúo continúen, sus fanáticos esperan ansiosos los desarrollos. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.